En las manos del Maestro Amado Dios, buenos días. Qué mejor manera de iniciar este día que siendo agradecido y con todo mi corazón digo, gracias Señor, por permitirme abrir hoy mis ojos, porque puedo respirar, porque tengo un lugar donde vivir y una cama para descansar. Gracias Señor también porque me das la fuerza para ponerme de pie y para comenzar todas las actividades y retos que debo enfrentar en esta jornada. En este momento solo siento decirte, gracias Dios por todo. Mi alma me dice, alaba al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Yo de nuevo digo, gracias Dios por el hermoso regalo de la vida, por todas las bendiciones y beneficios que me das día tras día, porque me has dado un hogar donde compartir con una maravillosa familia, y porque gracias a tu bondad, siendo tan imperfectos, nos amas y nos llamas mis hijos. Dios bueno, en tus preciosas manos entrego cada uno de mis propósitos, de mis sueños, de mis anhelos, cada decisión a la que aspiro para este día. Pues tu palabra me enseña, deja en mano de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Por favor Señor guíame, dame tu paz y tu bendición, que tu amor me abrace y que de todo lo bueno que reciba hoy, pueda también bendecir a otros, a los que están cerca de mí, y también a los que no están a mi alcance, pero que pueda llevarles una oración para que tengan paz en sus corazones. Gracias Dios por cuidar mi entrada y mi salida, por cuidar de las personas que amo, y gracias porque en el nombre de Jesús, este día será de victoria. Desde ya, levanto ese pendón por el triunfo que me dará frente a cada decisión que deba tomar el día de hoy. Donde sé que no será fácil, pero salgo con mi cabeza en alto. No le tengo miedo a nadie, porque mi Señor, mi Dios, peleará en favor mío. Padre, en mis días difíciles te busco, en los buenos te doy gracias, En mis grandes días te alabo, por favor, nunca te apartes de mi lado. Señor, escucha mi oración, pon atención a mi súplica, respóndeme. Yo sé que eres un Dios justo y fiel, no tomes en cuenta mis errores. Hoy necesito de tu favor, tengo abatido el corazón. Hoy recuerdo cuánto me has bendecido, Cuánto has hecho por mí, por eso levanto a ti mis manos para bendecir tu nombre, para adorarte. Dime, Señor, cómo debo comportarme, cómo responder ante la acusación de mis enemigos. A ti dirijo, Señor, mis súplicas. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir, porque eres justo. Sácame de la angustia, porque eres fiel. Destruya a mis enemigos. Destruya a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Dios mío, hoy te pido también que tu bendición descienda sobre mi vida, sobre mi hogar y mi familia. Haz que tu luz, tu guía y tu sabiduría nos acompañen en cada paso y en cada instante. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Gracias por lo que nos darás. Y gracias por la hermosa promesa de que cada nuevo día estarás a nuestro lado, enseñándonos a obedecer todo lo que nos has mandado a nosotros. Y asegurarnos que estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Dios mío, que tu paz y bendición estén también con todo aquel que necesite de ti. Y que tu amor sea bálsamo que alivia todas las tristezas del mundo. Que te conozcan y sepan que nuestro Dios es bueno. Dios mío, pongo en tus manos la vida de toda persona, habitante de calle, que no tienen un lugar para vivir, ni alimento para tomar, ni vestido para cubrir su cuerpo. Ten misericordia de ellos. Que tu favor esté a su lado. Dales una nueva oportunidad, Señor. Amado Dios, gracias te doy por dejarme disfrutar de un nuevo amanecer. Confío en tus planes perfectos para mi vida. Gracias por todo lo malo que he tenido que enfrentar. Sé muy bien que usas todas estas circunstancias para forjar mi carácter, para llevarme a otro nivel. Y gracias, porque de no ser así, ¿dónde vería la gloria de Dios obrando a mi favor? Dios mío, tu palabra promete, Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Multiplica hoy mi fuerza, Señor. Dame energía para salir a hacer lo que debo. Ábreme puertas y que tu bendición descienda sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia. Cúbrenos con tu manto. Que se haga viva tu palabra en nuestros corazones y que podamos mantenernos unidos a ti en amor y respeto. Padre, soy tan imperfecto. Te fallo tantas veces. Cometo tantos errores. Pero tú sabes que te amo. Perdona mis ofensas y perfecciona mi vida. Gracias porque sé que siempre estás cerca de mí para ayudarme. Eres mi refugio seguro en momentos de angustia. Solo en ti haya paz, mi corazón. Declaro que hoy será un día maravilloso. Háblame ahora, Señor. Muéstrame el camino a seguir. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Eres, Señor, la roca que es más alta que yo y que mis circunstancias, donde puedo descansar en la paz de tu presencia. Admito que muchas cosas están más allá de mi comprensión y de mi control. Descanso en tu perfecta voluntad que me dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Le juro que así es. Y ahora, Señor, me inclino en tu presencia. Háblame, por favor. Quiero escuchar tu voz. Dime, ¿qué debo hacer? Estoy atento a tu instrucción. En estos momentos, dispón tu corazón y escucha la voz del Señor que te dice, Hijo mío, ven a mis brazos. Quiero que sientas, mi amor. Quiero que te relajes y disfrutes de este día. Hoy es un regalo que he hecho para ti. Es fácil mantenerte tan concentrado, tratando de alcanzar tus metas que te exigen demasiado y te olvides de tu necesidad de descanso. Usa todas las oportunidades y habilidades que te proveo, pero descansa en la seguridad de que eres un hijo de Dios, salvado por gracia mediante la fe en mí. Ahora, tienes una nueva identidad. Recuerda quién eres. Cuando te sientas lo suficientemente cómodo con tu verdadera identidad, como para establecer un balance entre trabajo y descanso, serás más efectivo en mi reino. Una mente fresca es capaz de pensar de manera más clara, como yo deseo que lo hagas. Un alma restaurada es más atractiva y amorosa en el momento de interactuar con los demás. Así que, toma tiempo conmigo y déjame conducirte. En lugares de verdes pastos te haré descansar. Junto a agua de reposo te conduzco. Yo restauro tu alma. Te guío por sendero de justicia, por amor de mi nombre. Hijo, cuando tu mundo parezca oscuro y amenazante, ven a mí. Ábreme tu corazón con la certeza de que te escucho y de que todo lo que tiene que ver contigo me interesa. Encuentra consuelo en mi soberanía, pues sabes que estoy al control, incluso cuando todo parece salirse de mi dominio. Y aunque muchas cosas no son como deberían ser, no son como fueron creadas para que fueran. Haced bien en añorar el bien perfecto. Algún día, esos anhelos serán maravillosamente satisfechos. Piensa por un momento en el profeta Habacuc, mientras esperaba la invasión babilónica de Judá. Él sabía que el ataque sería brutal y luchaba profundamente con ese conocimiento profético. Sin embargo, finalmente escribió un himno lleno de absoluta confianza en mí. Después de descubrir por completo aquellas circunstancias tan desesperadas, concluyó, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Libertador. El Señor Omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Mi amado Hijo, siéntete libre de batallar conmigo con respecto a tus preocupaciones. No obstante, recuerda que la meta es llegar a un lugar de confianza, seguro y con gozo relevante. No vas a entender mis caminos misteriosos, no puedes hallar esperanza y ayuda en mi presencia. Yo soy tu fuerza, yo te sostengo, no te sueltes de mi mano. Búscame en oración, pídele a mi espíritu que te hable durante cada jornada, no dudes en dar el siguiente paso. Te aseguro que estaré siempre contigo. Te amo, mi Hijo amado. Ve ahora a enfrentar este día. Yo estaré a tu lado siempre. Ten esa seguridad. Tu Padre lo asegura. Dame un abrazo y que mi paz sea contigo. Amén y amén. Recuerda que Dios es el Dios que te ve. Por eso te invito en este día a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes si alguna vez has intentado mostrar fortaleza ante las personas y esconder lo que realmente sientes. ¿Quisieras contarle un secreto hoy a Dios y abrirle tu corazón acerca de lo que realmente te está pasando? Comparte con nosotros y escríbenos y de esta manera podrás hablar de esas cosas que tienes guardadas en tu alma y necesitas soltarlas para poder descansar. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre esforzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial con fe y en unidad respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!